Banis y King, este sábado en quien te ve vas a quedar tiesto como el tranque de la rista Me fui a preguntar por los tranques y hacer el maniquí shali con mi gente mi amora Los pelados del clase de locos se meten a concursos de oratoria El gran primo anda de este, esperado por rating Así que enterro a una gente en una casa de que pase un reality Este sábado a las 9 de la noche en quien te ve vas a morir paralizado de la rista con el nuevo humor de Panamá Carajo, ojo ¡Suscríbete al canal!